Fue una experiencia muy buena. Me respetaron desde el primer momento, desde el momento en que entré a la puerta me saludaron y escucharon cuidadosamente lo que estaba yo buscando. No me presentaron cosas que ellos creían que yo quería, sino que escucharon exactamente lo que yo buscaba. Porque ya había escuchado que tenían un buen servicio para los hispanos, pero realmente no lo había comprobado. Una vez que lo hice, realmente lo comprobé, pues ellos tienen el mejor servicio, tratan muy bien a la comunidad y les recomiendo a cualquier otra compa que se vengan a comprar aquí. He comprado muchas otras marcas, pero Mitsubishi tiene un precio increíble. Está muy por debajo de las otras marcas.